Argentina está débil, está frágil, hay incertidumbre económica, hay amenazas a la salud. ¿Cómo nos va a decir lo que dice de la salud? Cuando estaba escondido, Ginés, porque yo quiero que recuerden, los que están mirando la televisión, que Ginés González García, después de decirlo del tecito y que no llegaba, estuvo escondido dos meses por lo menos. Rubinstein, radical, iba a todos los programas de televisión, explicaba con buena onda, con criterio, con propuestas sanitarias. Lo mismo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós. La Fundación Alem hizo un programa de chequeos alternativas propositivos cuando el gobierno estaba con el gobierno de científicos y el presidente con laminitas, verdugueando, bardeando al presidente de Chile, al presidente de Paraguay, al presidente de Uruguay. Esto pasó y nos dicen, pónganse las pilas, estamos para trabajar juntos, pero no nos barden. Recalde. Primero, la tarea de un ministro de Salud no es estar todo el día en la televisión, como puede estar un ex ministro que dejó vencer vacunas en un depósito, que volvió a ver sarampión en la Argentina después de muchos años, que cerró el Ministerio de Salud. El ministro se está ocupando de la política sanitaria. Eso es terrible, lo que dice del sarampión es una terrible mentira. Déjame terminar de hablar. El sarampión fue una epidemia. Deja hablar a los demás. Que creció en todo el mundo y está macaneando. Está macaneando pacientemente. Sí, pero yo no mentí, vos estás mintiendo. Yo tampoco concuerdo ni creo que sean verdades las que vos decís. Pero una cosa es mentir y otra cosa es no opinar. Y vos estás mintiendo con lo del sarampión. El sarampión... El sarampión volvió a la Argentina. A todo el mundo volvió, a todo el mundo volvió, y a la Argentina volvió menos que otro lado porque había buena vacación. A la Argentina, ¿lo decís en serio? ¿Lo decís acá en la televisión que volvió solamente a la Argentina, a los Sarampión? A la Argentina y a los países que nos ocuparon debidamente. Fue una epidemia mundial, en Brasil fue un desastre el Sarampión. El que se enoja es porque no tiene razón. ¿Cómo? Me enojo frente a la mentira y me tiene este grito. ¿Querés que hagamos la lista de países? Me calienta, me calienta la mentira y me enojo. ¿Querés que enumeremos la lista de países que no tienen Sarampión? Mariano Dualde dice que no hubo Sarampión en el mundo y que solamente es la Argentina. Recalde mi apellido, no sabés ni mi apellido. ¿Las vacunas tampoco se dejaron vencer en los depósitos? No, no, se vacunó en un plan de vacunación. Gritas mucho porque fueron un desastre en materia sanitaria, en materia económica, porque dejaron al país en las ruinas. Por eso gritás y no me dejás hablar. Porque te duele lo que te digo, porque nos duele a todos lo que pasó durante cuatro años nada más. Cuatro años y fundieron el país. Nos endeudaron por cien años. ¿Qué por cien años? El endeudamiento más alto. Yo no soy yo todo el mundo. El endeudamiento más alto. Demoraron un año para resolver lo que reciben. No es más grande problema la deuda. Está tomando un hit al 16%. Y la deuda no es más exigible. Mirá que problema. Dejame terminar de hablar. Mirá como interrumpís. Dejame terminar de hablar. Fueron un desastre en materia sanitaria. El ministro de Salud nuestra con la viceministra de Salud que ahora está volviendo de Rusia con la vacuna. Y que algunos desprecian o menosprecian como si no fuera un evento fundamental, importantísimo para el futuro de los argentinos. Para el futuro de los que todavía se están cuidando y no pueden salir de sus casas. Para los que perdieron un familiar y no quieren perder otro. Mirá si no es importante que esté viniendo la vacuna. Y se burlan. Se burlan. Lo veía Kachanovsky en las redes sociales burlarse de la emoción que le genera a los argentinos que salga un avión de aerolíneas a buscar las vacunas. Por supuesto, están haciendo una payasada. No, payasada era subirse a un colectivo falso. Payasada era subirse a un colectivo de mentira. Eso era una payasada. Hay 120 mil vuelos por año. A mí me parece muy bien. Escuchá, dejá de gritar. Hay 120 mil vuelos por día. La manito no, eh. 120 mil vuelos diarios en el mundo. Sí, pero a buscar la vacuna es el primero de la Argentina. A buscar la vacuna. Venga a Rusia, querido. No venga a la luna. Ponete en contexto. Ponete en contexto. Estamos en medio de una pandemia y estamos esperando la vacuna. Ir a buscar la vacuna es algo genial. Es algo para destacar. Operación Moscú. Sí, hoy a la mañana me dicen las tostadas. Es para destacar. Y cuando vayamos a buscarla a otros países también, porque la gente está esperando la vacuna. Porque la economía necesita que llegue la vacuna. Espera, espera un poquito. Para, para, para. Calmate. Y vos te burlás. Te burlás. ¿Por qué no te burlás del colectivo falso a la que sucedió Mauricio Macri? Le están tomando el pelo a la gente. Ustedes le están tomando el pelo a la gente. ¿Por qué le estamos tomando el pelo? Tomarle el pelo es dejar de encerrar las vacunas. Es sacarle los medicamentos a los jubilados. Eso es lo que, esas son las políticas que ustedes defienden. Esas son las políticas. Y yo me caliento por eso, por las políticas. Bueno, calentate. No por las verdades tuyas que no comparto. Le están tomando las malas políticas que dejaron morir a la gente. Le están tomando el pelo a la gente. Porque para eso no necesitás una aerolínea de bandera. Estados Unidos y Chile no tienen aerolínea de bandera. Si hubiera salido otro avión, lo festejaríamos igual. Entonces, a ver, vamos por parte. ¿Ustedes creen que tenían 10 millones de vacunas? ¿Eran 10 millones sí o no? Bueno, ¿cuántas son? Creo que 20. Y terminamos con 300.000 de Rusia. Que todavía no sabemos cómo se va a pasar. No terminamos, no terminamos. Estamos trabajando. No, no, no. Está que la diferencia la vamos a buscar y la vamos a aplicar. Vamos a generar un operativo de vacunación histórico. Ustedes dejaron pasar la vacuna en los depósitos. Escucha, háganse cargo del desastre económico que dejaron ustedes en el 2011. Porque ustedes no hablan de eso. Dejaron que el Banco Central es vaciado. Ustedes están tomando deuda al 16% cuando Macri tomaba al 7%. ¿Y sabés a qué tasa están tomando ustedes? Están tomando deuda más alta que la que tomó Caballo en el 2001 con el 3%. ¿Vos en serio decís que nosotros hacemos una política?